Me encantan, lo oportunas que son las rejillas de ventilación, salvo cuando no las veo, durante horas. ¿Ahora dónde va a llevar esto? Espero que sea bajo tierra. Fantástico, estamos ligeramente más abajo al máximo. Pensaba recordar que había algún enemigo por aquí, pero se ve que no. Bajemos. Así que este es el subterráneo. Toda la seguridad, escuchar. Ah, será el tío este mosca. ¿Es Canesiro? Sí, no, ¿por qué no? Parece que algunas ratas han infestado este sitio. Bajo ninguna circunstancia le dejéis bajar más. Aumentar la seguridad tanto como podáis, ¿entendido? Parece dolorosamente evidente que dónde está el tesoro ahora. Pero el mapa de antes no nos muestra tanto. Te pregunto si habrá algún otro en alguna parte. Siempre ha habido otro. Es exactamente igual que lo que va a pasar en cuanto salgamos del palacio. Después de haber derrotado, porque siempre tenemos que buscarnos alguna excusa para derrotar a la sombra del dueño del palacio, aunque técnicamente venimos a robar el tesoro solamente y no queremos enfrentamiento, siempre al final va a haber alguna excusa para enfrentarnos a él. Después de que le robemos el tesoro y después de que derrotemos a su persona, incluso a su sombra, quiero decir, le convenzamos de que es muy malo y que ser malo es malo y que ser bueno es bueno, después de eso me vais a estar todas las dos semanas siguientes diciéndome, ¡ay! me pregunto si habrá salido todo bien, me pregunto si esto funcionará igual que ha funcionado todo el resto de veces. En cualquier caso, bajar aquí debería ser nuestro mejor movimiento. Mantengamos los ojos abiertos para un mapa mientras exploramos. Sí, va a haber un segundo mapa, como siempre hay un segundo mapa y como siempre va a haber un segundo mapa. De hecho, en el palacio anterior nos ponía mapa 1 de 2. O sea que eso. ¡Ah! Cámaras, cada vez que salgo de las coberturas. ¡Dineros! ¡Espera! ¡Eso es! Cámaras de seguridad. ¿Sabes qué? Es la primera vez que hay. Extraño que no hubiera habido antes. ¡Una cámara de seguridad! Probablemente mejor en la seguridad si aparecemos en ellas, que si nos ven las cámaras es malo y aumenta la alerta. Joker, puedes utilizar tus habilidades de observación para ver el rango de las cámaras. Mis habilidades de observación y que en el suelo se ve una esfera verde también. Asegúrate de que no nos vea. O sea, es que sin usarlo también se ve. Se ve poco. Pero se ve mía. ¡Uy! Que sí, que se ven. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, Joker? ¿Es algún artilugio de algún tipo? Vamos a mirarlo. Vamos a tocar cables eléctricos, que es lo peor que puede pasar. Seguro que no alertamos absolutamente a nadie. Parece que es una caja de transformador de energía o algo. La palabra cámara está escrito en ella. No, esta debe ser para las cámaras de vigilancia. Vamos a destruirla, Joker. Fantástico. Buena patada. El caso es que de vez en cuando va a haber cosas para desactivar las cámaras y punto. Oh, ahora lo entiendo. Podemos romper esta mierda para apagar las cámaras. Lo cual, respecto a todo esto, no me acuerdo por qué camino iba a ser mejor ir al principio, porque tenemos dos alternativas. ¡Ajá! Pues ahora que he llegado a una sala segura... Parece que podemos utilizar este sitio para dormir, sí. Quiero volver un momento a la entrada, porque tengo que hacer cosas con las personas, ya que estoy guardar. Porque necesito huecos, necesito espacio, es una nueva mazmorra entera, tenemos que capturar nuevas personas y hacer nuevas fusiones. Menos mal que he venido. ¿Y por qué han puesto un circuito eléctrico solamente para dos cámaras? No lo sé. Tan buena seguridad, tan buena no es. Pero bueno. Vamos a apuntar, no es tan difícil, es una puerta, es semi-transparente, pero es relativamente grande. Y podríamos cambiar de trajes también. Ahora, Igor. Primero registrar personas que no lo hice antes y tenía que haberlo hecho. Soy consciente de ello. Registra, por amor de Dios. Ahora. No quiero sacar, no, quiero fusionar. Demasiado botones. Ahí. Fusiones avanzadas, ¿tengo alguna? Ah, si tuviera Andras me podría hacer a Floros. No tengo nivel... No, no puedo ni intentarlo, vale. Pero en Echo Shogun no estaría de mal. Por ejemplo, tengo personas aquí bajitas. ¿Qué estoy haciendo? Busca resultados. Puedo fusionar a Izanagi, técnicamente. Aunque lo llevo teniendo mil años. Pero por nivel. Veinte o veintiuno, lo que tenga más nivel. ¿Puedo sacar a Noe con Sokubus? No es terrible, pero no... Anda, mira, el desgraciado este. Qué mal me caes. Pero por otra parte, te puedo poner Marín Karín. Tú eras bueno de ataque, ¿verdad? Porque metías hostias como panes. Y resistencia a casco porro. Pues... Es tentador. Y así aprovecho el collar de la reina. ¿Cuándo fusionas? Cuando le pones a la Sokubus. El collar se convierte en esto. No os lo esperabais, ¿a que no? Pues eso. Creo que me merece la pena. No había más fusiones con el collar, así que... ¿Y Marín Karín? Puede. Qué demonios, Marín Karín. Y luego... Mejorar ataque es una posibilidad, porque ya tengo bastante ataque. Y probablemente... Si esto fuera para todos los enemigos, serían mil veces mejor. Y eventualmente va a haber una persona de estas brillantes que va a tener eso, pero... Pero bueno, vamos a ponernos más ataque, porque más ataque es bueno. Y más puntería, probablemente. Sí, es lo otro que más... Podría meterle más crítico, pero ya tengo una línea de personas fusionadas que tienen crítico. No lo voy a poner. Vamos a poner puntería, que la puntería nunca sobra. Entonces, dejadnos comenzar. Etcétera. Y se fusionaron. Y salió... El gato, tigre, perro, serpiente... Yo, Nue. Yo, misterioso. Ahora la nueva máscara. Encantado de conocerte. Buen trabajo, perro, gato, tigre... Lo que quiera ser. Gorila, puede que parte de Ewok. Y es de la luna. Es adorable. No le puedes odiar. Por mucho que nos matara el desgraciado varias veces y tuvimos que repetir una zona del palacio anterior... Bastante... Es que hay Pónico. Podríamos crearnos nuestro propio Izanagi en lugar de simplemente sacarlo gratis del compendio. Pero así puede heredar cosas. ¿Queremos un Izanagi? Tal vez queramos un Izanagi. Tiene... Lo bueno es que tiene Zionga. Y además el cross-slash está cheto. Es daño físico grande. Por eso no quise sacar a esta persona gratuita al principio. Porque esto a los jefes del principio del juego se los come. El cross-slash. Porque es daño duro, daño fuerte a un mismo enemigo dos veces. Con alta puntería. Esto a los jefes les dice... Laplace a tomar por culo y dices... Está cheto. De narices. Ahora que ya técnicamente lo podemos hacer legalmente. Aunque no te aparecería para hacer la fusión si no tuvieras el DLC comprado. Pero el DLC te lo daban con la reserva del juego me parece. O sea que... Mishima es la luna. ¿Quién le importa a Mishima? Es la pregunta. Pero... Podríamos. Y además le podríamos meter... Puede que Marahi. Puede que Kouha. Que ahora mismo no tengo Kouha con nadie más. Puede que más Marín Karin. Sí que tenía Marín Karin. ¿Por qué pensaba que la otra era la única que tenía Marín Karin? Entonces Marín Karin a tomar por culo. ¿Qué estadísticas tienes? No tiene tanta, tanta fuerza. Pero esto... Pensar que lo podríamos haber sacado directamente al principio del juego con nivel 20. Lo cual no tiene ningún sentido en absoluto. Kouha le podría meter. Y le podría meter... Mabufu. Creo que no tengo muchas personas con Bufu ahora mismo. Vamos a ver. Marín Karin pasando. Sio. No sé si tengo más personas con Sio. Voy a meter cosas que crea que otra gente no lo tiene. Como Sio. Mabufu. Y como tengo ya Zionga. Le voy a meter Magaru y Kouha. Un poquito de todo. Un arco iris de habilidades. ¿Te da tan cheto por qué te dan al principio del juego? No lo sé. Pero puede hacer bastante trivial la primera parte del juego. A excepción de porque cuesta mucho SP las habilidades. Pero aún así está cheto. ¡Atención! ¡Atención! ¡La arcana del confidente del full! Este es guay y perroflauta máximo. ¡Evadir físico! Interesante. Tengo a Oni para resistir físico. No me hace falta. Y luego aprende Mazionga. A nivel 24. Porque, ¿por qué no? Creo que es el que más rápido puede aprender una habilidad a nivel 3. Estás cheto, tío. Y ahora intentemos no fusionar. ¡Uh! ¿Puedo hacerme a Isis? Ah, no. Me falta nivel. Pero siempre mola decir, mira. Yo controlo Isis. Es un buen tema de conversación para romper el hielo. Hay muchas personas que no puedo hacer. Tienen demasiado nivel. ¿Cuántas nulas me han quedado al final? Porque no tantas. Dos ranuras. Fantástico. Tengo, sin embargo, a Mokoi, Berith y a Gación aquí. Haciéndole moñas. Porque los tengo desde el principio fusionados. Ninguna de estas personas es nueva. Mokoi. Pero el caso es que me pueden llevar a otras fusiones distintas. Vamos a subir niveles a esto. Puedo hacer dos niveles 10, o un nivel 11, o un nivel 11. Vamos a hacer esto. Solo porque sí, aunque va a ser todo para quitarme huecos. O alternativamente, podría hacer el sacrificio. Podemos hacer deliciosos sacrificios. Esperar. Oye. Vamos a sacrificar gente. ¿A quién queremos mejorar? ¿Por qué no? A Izanabi. Y vamos a sacrificar al tío este de nivel 4. ¿Me va a servir para algo? Creo que me da experiencia. 130 de experiencia. Vaya mamarrachada. Fusionaré. Ya sacrificaré a alguien más importante. Vamos a hacer las dos cosas. Primero, fusionar estos dos. Sí, necesito a este hoja de papel. Es para mi plan maestro. Y le voy a dar... Clip y rebelión. Porque sí. Y luego lo fusiono con la otra. A ver qué sale. Y luego... A lo mejor se lo doy de comer a alguna persona más importante y así hago huecos. Total, las fusiones son gratis. Solamente estamos jugando literalmente a ser dios. Sacrificando demonios. Y Genbu y Mokoi que hacen un huapó por algún motivo. Entonces no me merece mucho la pena. Ah, se me ha desbloqueado alguna fusión mejor que no tuviera por casualidad. Suzaku. Con Genbu y Kodama. ¡Oh! Bonico. Pues ya está. Genbu lo bueno que tenía es que subía de nivel solo. Pero mira, Genbu tampoco me hace falta. Así que... Al final ha merecido la pena. Y tiene Nucelar. Y tiene Marín Karin. Al final voy a tener con la mitad Marín Karin. Y vamos a aprender. Bufu ya tengo en la otra persona. Que suba de nivel gratis. No me parece una mala idea. Pero antes de nada. Eres mágica. En principio. Vale. Groove. Uno. Podría bajar defensas. Podría pillarle... Garu. No estoy seguro si tengo Garu por ahí. Así que Garu... Y... 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 Y Rakunda. Venga. Es un poco... Mezcolanza rara. Pero con esto ya tengo más huecos. Y siempre puedo darle de comer a la otra persona que acabamos de fusionar antes que nos sobra. A... Izanagi. Así que... ¡Atención! El sol... Alcalde el confidente del sol te da poderes. Y que estoy tocándole yo. Y luego tenemos a... Yaxini. Interesante. Me arrepiento de no haberle puesto Cleave. La guerra de los precios. Hacer que los enemigos entren en furia. Fantástico. Esto... Me interesa. Pero entonces... Tiramos más por la fuerza que otra cosa. Marin Karin. Es débil a no celar. Pero bueno. ¿Qué queremos? Tengo Frey ya por ahí, ¿verdad? Salvo que Frey la tenga solamente... No me acuerdo nunca de qué habilidades tengo y cuáles no tengo. Skull Cracker es buena. Sobre todo porque esta es física. Maíja. Le voy a poner Frey por si acaso. Voy a pasar de Marin Karin. Que le den Marin Karin. Ha sido... Era una broma. Y Tarukaha. Vamos a tirar a físico. Porque esta es física mayormente. Vamos. Soy Yaxin y me convertiré en tu máscara y algo más que he dicho que honestamente no me he dado cuenta. Pero quiero terminar de fusionar de una puñetera vez. Excepto que ahora puedo crear a Orzus. Nah, a ti te puedo coger. Que te den. No me vas a engañar esta vez. Y sin Kyoji. O si Kyoji o como se quiera llamar. Se fusionó a Oni. Pero es que Oni... Iba a decir. Es que Oni es mi punto fuerte. En lo que se refiere a personas físicas. Porque... Resiste. Todos los ataques físicos. El problema es que el tontolaba este... Tiene nulo a todos los ataques físicos. Entonces ya me has convencido. Rampaje sería una buena cosa. Pero honestamente Swift Strike es mejor. Medio físico pero con posibilidad de enfurecer o posibilidad de confundir. Confundir es mejor. Literalmente. Hostia. Baja la defensa de todos los enemigos. Maracunda me mola. Y ahora. Reflejar no me hace falta. Porque ya soy nulo. Así que... Así que me sobra un hueco. Maeja pongo. Ya está. Fabuloso. Y luego va a tener Map Si. Fantástico. Siempre puedo sacar alguna de las anteriores. Pero... Yo sin que oye. Tú tienes esa máscara en tu corazón. Eso significa... Que somos coleguillas. Fantástico. Así que pues una física nueva tengo. Y ahora tengo huecos a cascoporro. Y además es del carro. Tengo a alguien del carro. ¿Quién es del carro? ¿Ryuji es del carro? Creo que Ryuji es del carro. Pues ya está. Ahora sí. Ahora ya sí que más huecos. Y Lilin no lo puede hacer hasta dentro de mil años. Pero bueno. Estupendo. Vámonos a... Por ahí. ¿Ahora qué interno? ¿Te vas a ir ya? ¿Sí? Vuelve y disfruta de tu descanso. Vale. Ya está. ¿No? Pues sí. Vámonos. En el caso es que como siempre me tiran mucho más tiempo fusionando del que quería. Registrarlos no de falta. En cuanto fusionas se quedan registradas. Y no tenía que venir por aquí. Tenía que teletransportarme como la gente lista. Vale. Hemos llegado a salvo. Ahora continuemos. Sí. Vamos. Para allá. Trajes. ¿A quién ponemos? Vamos a poner trajes. ¿Qué trajes ponemos y a quién? Y por cierto. Por ahí no puedo avanzar. ¿No? ¿Y no hay nada que robar? No. ¿Qué trajes? Y no podemos poner los nuevos. Así que. Aquí básicamente la pregunta es. ¿Qué traje queremos ver de Makoto? Porque. Es la única que no hemos visto sus trajes. ¿Qué son? Los de los cuatro personas anteriores. Aunque puede ser que solamente existan dos de ellos. Y los trajes. Y los bañadores. Pues eso. Bañador, bañador. Persona cuatro. Poste de donado no es mentira. Literalmente. Puedo hacer esto. O sea que. Trajes de baño. Para todos. A tomar por culo. Y el gato va a ir de AX. Solo porque sí. Estamos todos en trajes de baño. Fantástico. Con faldica. Bueno. Vamos a lo que íbamos. Es débil. A por él. Luz todavía. Espera. ¿Y las otras? Electricidad sea posible. Podíais afectaros algo de lo que traigo yo. Alguien. Puño. Algún día. No quiero estar gastando tanto SP. Estoy haciendo como si fuera gratis. Casi tanto de la anterior manmorra. Que ya casi se nos ha olvidado. El caso es que le he dejado... Anda mira. Tú tenías Zyonga. Pero eso es abusar y gastar más SP que un tonto. Ojalá tuviera más Zyonga o algo así. Os tengo a todos, ¿no? Os lo tomo por saco. ¡Oh! ¡Mira el gato! Se olvida nivel. ¡Qué raro! Y le ha sacado dos niveles ya. Makoto. Solo por abusar. Una victoria completa. Vamos a continuar. El problema es por dónde. Porque aquí hay unas deliciosas escaleras. Pero por aquí probablemente sea por donde se progresa. Pero entonces lo de abajo puede que sea optativo. Y puede que haya cosas que coger. Y cosas que coger es bueno. ¡Ups! Debería mirar. Ah, nuestro camino ha sido bloqueado. Parece que esas cámaras están en... Están... Eh... En la red de una... De un sistema de seguridad más grande. Están conectadas a un sistema de seguridad más grande. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasar por aquí? No podemos pasar de esta forma, quiero decir. Todos son parte de un mismo sistema. Podríamos destruir la caja eléctrica que las controla. Los fusibles. Esa puede que sea nuestra única opción. Perdón. Está bien. Vamos a buscar una... Caja de fusibles. ¿Sabes qué? No ha sido culpa mía. Era imposible pasar de ellas. Se me había olvidado. Eh. O sea que por aquí no podía venir. Es la conclusión a la que hemos llegado. Así que solo había un camino todo este tiempo. Como generalmente. Son débiles a por ellos. El sistema de seguridad este nadie sabe muy bien. Con función han ido colectando cajas de fusibles por ahí de forma aleatoria. Vale. Tengo, esta vez sí, ma... Ma hija. Seguro. Míralo aquí. Así que a tomar por culotos. ¿Ves qué bien? Vosotros los tengo ya, ¿no? Sí. Vañador. Fantástico. ¡Uh! Ese es fuerte. Lo cual puede querer decir alguna persona nueva. Pero por ahora, en el momento ya no he encontrado la mayoría de ellos. Este es amarillo. A lo mejor es distinta. Oni y Hypixie. No, ya los tengo activos. Los brazos están bien. Pero al tonto lava este no le afecta a nada. Qué cabrón. Disparos. De lo cual a lo mejor no voy a confiar en ti para que lo hagas. Así que vas a tirarles un mafray. Que no me fío de tu puntería con los disparos, honestamente. Por lo menos por lo que nos has demostrado hasta ahora. Y... Tirarle un fray. Pues no quiero gastar. Pero este es que es... Resiste físico. Espera, espera. No le afecta nada. No se han terminado de morir. ¡Uh! ¿Está bien? ¿Es mi turno? Está bien, es mi turno. Sí. Ataque gratuito, que es la primera vez que lo hacen. Ataque coche. Que es el típico. Yo también quiero atacar. Que tira a los enemigos al suelo generalmente. A ti te tengo ya. Así que... Muere por ello. Y los frescos voy a tener que gastar en esta mazmorra casco, porro. Quiero... Y se puede... Completar la mazmorra esta de un solo viaje. Ahora. Es... Arduo. Es duro. Es... Bastante duro. ¡Uh! Pero tiene premio. Snoop Soul. Más cosas de SP. Me gustan las cosas de SP. ¿Por qué me puedo subir aquí? No me puedo subir aquí. Pero más importante. Patada con la chancla. Que afecta más. Un momento. Creo que os he desfritado algunas de las cámaras de seguridad. El problema es que solamente algunas. Y solamente hay este camino. Creo que me he saltado la otra caja de fusibles. ¿Alguien ha visto...? Ah, claro. Estará por el otro camino. De ti voy a pasar todo lo que pueda. ¿Puedes girarte otra vez? Ah, se ha girado ya. Ojo que te den. Creo que tenemos que meternos con el gran doyón. Aunque puede que no. Pero yo... Tengo muchos refrescos. Ah, esto... Simplemente hay que decir que hay muchos. Pero tengo más hija. Eh. No os preocupéis. Está controlado. Yo pensaba que iba a ser más cosas este enemigo. ¿Qué os parece? Fantástico. Los amigos que brillan rojo pensaban que iban a ser más duros. Solamente es que son grupos de cinco, yo creo. Siempre. Son como los enemigos grandes en el Persona 3. Que siempre eran más enemigos. No tenía por qué ser más fuertes. Y Ryuji por algún motivo sube de nivel. Le aprende más tío. Eso es bueno. Seguro que cuando queramos coger en esta mazmorra... A Ryuji ya no va a quedar ni un enemigo que le afecte la electricidad. Como si lo viera, pero bueno. Esta no era. Pero el caso es romper todo lo que veamos. Incluido. Esto. Vale. Hecho. No quedan cámaras. Pero el caso es que poco a poco sigo gastando SP. Y ni siquiera voy a intentar disimular como que puedo sobrevivir con el poco SP que tengo. Vamos a gastar objetos. Eso sí. Los refrescos les tengo un cariño especial. Será lo último que gaste. Por ahora vamos bien. Si la mayoría del SP lo voy a gastar yo. Primer turno generalmente y todo eso. Me mola la música del puñetero. Banco. ¡Wow! Eso ha ido perfectamente. Sí. Podría a lo mejor no haber sido descubierto para empezar. Pero se me olvidó la mecánica que me acababan de explicar hace cinco minutos. ¿Te lo puedes creer? ¡Uh! Ten cuidado. Está vigilado por cámaras de seguridad. Ya, pero por otra parte... Merece la pena. ¡Wow! ¿Lo veis como merece la pena? ¡Eh! Ya te tengo. ¿Me puedes dar experiencia? ¡Piun! A lo mejor tiene que haber intentado hablar con él. ¡Eh! Creo que da experiencia, ¿verdad? ¿Das buena experiencia? ¡Da ocho mil de dinero! Con eso me vale. Y como la cámara ya... ¡Eh! No vale alertar a la cámara dos veces. Bueno, para diez de alerta... Esto lo hago todos los días de la semana. Sin dudarlo, vamos. ¡Hola, perro! Y necesito... Tu persona. Ahora sí. Hielo. Ataque normalito. Si llegase crítico, hubiera sido bueno. Tengo a alguien que tenga buffy, pero no me buffy. Efectivamente. Ahora sí. Te necesito. Ven con papi. Yo solo quiero hablar. Si nos llevamos bien. Dame tu poder. Entonces hablemos. Una vez que te entienda, poder, poder, poder. No pongamos excusas. Yo he perdido, así que yo pago las consecuencias. Estoy realmente... Frases hechas que no significan realmente nada. Estoy realmente en la sopa. A lo que quieras. Estoy preparado si me quieres... Hacer a la parrilla, así que... Te convertiré en sopa. Parrilla. Está bien, te cortaré en pedacitos. Esto ya me lo puso como pregunta alguien y no recuerdo la respuesta. Aparte, la personalidad del enemigo probablemente quiera decir que la respuesta sea otra. O sea que... Parrilla, entonces. ¡Yuhu! Quiere estar hecho a la parrilla. Esto lo voy a decir yo, que le den. Esto no es una barbacoa, humano. Tienes que ser más serio. Joven humano. Nunca me fijo en la personalidad de los enemigos. Siempre se me olvida. Y no debería... Debería fijarme. Joven humano. Veo que te has esforzado en hablar conmigo. Hay algo que me quieres decir, ¿verdad? Sí, métete en mi cuerpo. Conviértete en una máscara. No me rasquen los muebles. No me rayes los muebles. House break. ¿Te echaré de casa? Creo que es. Déjame que te toque las patas. No me rayes los muebles. Toma. Dos de dos. ¿Veis cómo no os tengo que dejar elegir? Aunque los he elegido totalmente al azar y sin saber qué estoy diciendo. Así que está diciendo que rayar los muebles está prohibido. ¿Eh? No recuerdo hablar contigo antes. Sí, otro perro distinto, pero sí. ¡Ah, recuerdo! No soy una sombra. El mar de las almas y todo eso. Orzus. Y Orzus mola. Aunque creo que es otra persona física. Estoy tirando mucho a físicas. Máscaras. Eso es bueno. Y... No sabía ni que teníamos nivel de alerta. Estoy volviendo... ¡Ah, no! Es que esta es la verja de antes, digo. Veo la sala de seguridad ahí dentro y ya hemos entrado a esa sala de seguridad. Digo, es que estamos volviendo por un sitio que ya hemos venido. Pero no. Pensaba que me había perdido ya. Es lo lioso de la mazmorra esta. ¿Alguien? ¿Algo que robar? Nada. Espera. ¿Para qué? Exactamente está esto aquí. Ok, ya recuerdo en qué piso estoy. Primero, vamos a no alertar cosas al azar. Esto es una forma de volver atrás rápido, que yo recuerde. Efectivamente. Ni recordaba que está... Creo que no hemos llegado a ver esta puerta. El primer piso me lo he recorrido lo mínimo, absoluto que he podido. Pero esta sala sí la ignoré antes. Buenos días. Vamos a ver dónde estábamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!